A ver, distingamos bien, ¿cuáles son? ¿Qué gremios? A ti. Bueno, son cinco gremios, ¿bien? Entonces, tenemos un gremio que está en discusión permanente, pero como te voy a decir, la recomposición salarial, estamos y ya todos hacemos un esfuerzo enorme para poder llegar a todos lados. Por eso pongo de ejemplo, las masas salariales, el incremento y la recomposición que ha tenido a lo largo del tiempo. Yo no quiero entrar en una discusión con un gremio y mucho menos, al contrario, las puertas están abiertas, los convocamos, le dictamos la conciliación obligatoria, los convocamos a paritaria, no va entonces, es decir, el diálogo y el respeto ante todos que en parte nuestra siempre ha sido así. ¿Es imposible los 200.000 que están pidiendo? Hoy sí, hoy sí, estamos haciendo un gran esfuerzo, hemos aumentado, ¿sabes? Muy bien, junto con el Fondo Compensador, estamos llegando a alrededor de 165 por cargo, ¿bien? Por cargo. Entonces, me parece que es el máximo esfuerzo que estamos haciendo, el máximo esfuerzo que estamos haciendo. El gobernador, en el ámbito político ya se está haciendo algunas definiciones a nivel nacional, los frentes se han presentado, ¿cómo está observando usted esta realidad? ¿Lo que está pasando? ¿Qué va a pasar con su figura? ¿Se especula mucho? Vamos a esperar, vamos a esperar hasta el sábado, ¿no? Vamos a esperar hasta el sábado, vamos a esperar hasta el sábado, tranquilo, todavía quedan cuatro días, así que con tranquilidad. ¿Esperar sin masa en cabeza o no? Los frentes ya están conformados, bien, yo ya lo he dicho en reiteradas oportunidades, yo voy a seguir trabajando para el bienestar de la provincia, en el lugar en el que me toque y no necesariamente con un cargo público. Yo no necesito ningún tipo de cargo público ni político, que le quede bien claro. A nosotros nos costó mucho llegar a donde llegamos y vamos a seguir trabajando para que la provincia de una vez por todas tenga el crecimiento que todos estamos esperando. Nosotros le hemos dado un ordenamiento en muchas áreas, he estado en casi todas las áreas, por no decir en todas, muy importante y estamos dejando una provincia lista para que siga creciendo y ordenándose.